Hola a todos, soy Master Hero y estoy aquí en un mes un poco extraño y hoy yo os traigo este tutorial de Redstone para enseñaros a hacer esta puerta que creo CNBA Minecraft, me parece que lo hizo él. Que es super buena, se ven los pistones, como dijo Alex el capo, y con doble input para cerrarlo desde dentro y abrirlo. Además podemos abrir y cerrar desde dentro y desde fuera y desde donde no cerraron nosotros. Bueno vamos a aprender a construirlo, tampoco es nada del otro mundo, posiblemente lo más complicado que me ha sido ha sido esta parte de aquí. Que no me acordaba muy bien, la tengo que remirar otra vez, vamos a empezar, venga. Vale, vamos a empezar con la puerta, empezamos así, ponemos dos, joder me lío, cuatro pistones así, mirando hacia allí, y dos pistones así. Ponemos dos bloques de lo que queramos nosotros, nos venimos atrás, y hacemos así, creamos dos pistones y dos bloques, ponemos polvito de redstone aquí, y esto aquí, esto lo podemos hacer en lo que queramos. Ponemos, ponemos, ponemos esto así, ponemos un bloque aquí, pero antes de nada, esto aquí, esto aquí, agujero aquí, agujero aquí, agujero aquí, agujero aquí, ponemos aquí un repetidor, de echo aquí, aquí adven consumer, esteismo aquí, agujero aquí, agujero amárico, si en una Kozm que la tenemos la cyberatta de Dheaston, aquí esto aquí, aquí reston, aquí una torcha de redstone, aquí, aquí redstone, aquí reston aquí, una torcha de redstone, aquí, aquí esto aquí. Soul, aquí esto aquí, esto aquí y esto aquí y esto aquí. nada, vale, ahora ponemos aquí uno de redstone, aquí ponemos un bloque, así, pero coge la barriga, sabes que tengo hambre, así, vale, y ahora vamos a, hay que poner un input aquí, que es este repetidor, ahora vamos a probarlo, de momento a ver si funciona, porque antes lo he estado haciendo y no me ha funcionado bien, y me había olvidado una cosa, ahora vemos que está esto así, ponemos aquí un bloque, un botón, y ya está arreglado, bueno hemos visto que funciona, ahora vamos a empezar con la parte divertida de esto, que va a ser ponerle el input dentro y fuera, bueno a ver, para ponerle el input dentro y fuera, no necesitamos saber demasiado de restos, lo mínimo hay que saber, vale, vamos a empezar poniendo aquí un, un este de aquí, a ver si me sale el nombre, un flip flop, así, y yo vamos a ponerle este de aquí, este de aquí, que es el, el más rápido de hacer, el que más conoce gente, el que más conoce gente, claro que sí, el que más gente conoce, y el cual hago yo prácticamente siempre, a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y aquí, bueno aquí con, aquí podíamos hacer así, creo recordar que así se podía hacer, no perdón, eso debería ser en el de arriba, efectivamente, en el de arriba, así nos ahorramos, vale, solamente es hacer montañas, así que tendréis espacio de sobras, vale, ahora vamos a elegir uno de los inputs para salida, vamos a poner, no, no lo voy a poner aquí en repeater, voy a hacerlo como lo he hecho antes, casi un, un poco más seguro, vale, lo hacemos así, vale, ahora ya tenemos el input de dentro, digo de fuera, con el cual ya abriríamos con un botón, haremos stop, y podemos entrar, pero, oye, se queda la puerta abierta, ¿cómo hacemos para que la puerta se cierre, aparte de dándole aquí? Pues podemos ser más clasicones, y pues, como este es nuestro input, podemos hacer así, sacar esto así, poner esto aquí, y hacerlo así, que es más cómodo para todo jugador, y poner aquí una palanca, vale, que yo ahora mismo no tengo, pero ponemos aquí, una palanca y hacemos, y ya está, ¿eh? Pero, y si no te gustan las cosas clásicas, a mí por ejemplo no me gustan, así que, yo antes me he explicado, me he preguntado, ¿cómo lo hago? Para que además no me afecta a otras cosas, pues así, vamos a aprender a hacer esto, que es súper fácil de hacer, vale, lo que necesitamos es evitar esto de aquí, esto lo podemos evitar con repeaters puestos así, pero no, no podemos alejar un bloque más, vamos a poner esto de aquí, vale, esto de aquí lo vamos a llevar, lo vamos a poner aquí primero esto de aquí, porque no llega, no le llega a chicha después, y me quejo porque no llega a chicha, esto va así, y voy a poner aquí en vez de esto, uno de estos, ¿por qué? Porque a lo mejor me molesta para eso, ¿vale? Yo me entiendo, ¿vale? Y vosotros me tendréis que entender, vale, ponemos aquí uno de resto, porque si no esto va a futurar poco, y ya está, y hacemos tick, y ya está, vemos, hacemos así, y ya podemos cerrar, abrir, entrar, y cerrar, y abrir otra vez, sin la molestia de poner una palanca, bueno, realmente esto es más molesto que poner la palanca aquí en la chata, que poner la palanca aquí en nuestro input, aunque también podríamos en vez de hacer todo esto, pues así, puede ser que también sirva, no, lo más posible es que no, a ver, vale, vamos a quitar esto, esto, por ejemplo, lo podemos hacer solamente para salida, ¿veis? Pero como que no mola, así que nos vamos a quedar con este sistema que mola mazo, en que os dejaré en la caja de la descripción el canal del tío Cacho Esto, que es un máquina de la Reston, así que nada, adiós, y hasta la próxima.